ahí viene aquello ya con el último saco ya los demás ya entraron hicieron entrega al cochito este íbamos también a dárselo a la mamá de digo a la abuela de Jackie verdad también pero ya vendieron el coche parece entonces doña Blanca le vamos a dar todo verdad ajá al cochito pero ya vendió el grandote dice ella ahí tenemos el coche ahí tenemos el coche mira como dejas alrededor escarpa mira pues ahí se lo echan ve en la tienda será nombre yo estaba a dieta de ir al coche pero ya que están insistiendo os comamos ahí hay otro vamos a darle al otro entonces vamos a dejar este mira para más grande ah si vos eran tres verdad eran tres muchachos eran dos ah si eran tres ahí vamos para el otro coche nos encontramos en la casita de doña Blanca ahí tenemos ya la saludamos si lo traíamos traíamos dos costales bueno un costal y medio para cada coche por ejemplo como la abuela de Jackie dijo que tenía pero este vendió parece que vendió los coches algo así dijo entonces lo trajimos para acá todo y el que está ahí es pequeño no es pequeñita es pequeño vamos a ir a ver qué tal está ay ese está chiquito ahí tenemos un cochito de corral si va doña Blanca y cuánto cuesta mantener un coche es difícil o es fácil pues no es tan difícil no hay el corral que se mantenga limpio y la comida que no le falte pues ah si verdad pero a veces cuesta conseguir la comida ella come maíz ah come maíz y lo que sobra de comida pues también se lo dan sobra tortillas ajá ya remojado exactamente ajá pero mira le gusta ajá y le damos un bien pozole así en molino lo que muelo para los pollos ajá yo también le traigo a él ah bueno ajá ve pues ve que no es tan difícil tener coche el monte cuesta mucho de otra vez porque queda bien retirado y un cochito así y un cochito así cuánto cuesta doña Blanca esa masarita es de granja ah es de granja esa me la vendió Becky a 350 y en 17 días o sea que ahorita está chiquita todavía cuántos días tiene ahí tiene como un mes y medio que la traje ajá o sea que lo que tiene son dos meses algo así ya está grande mire ya ve eso mire ya ve eso va a dar vueltas a su dibujo ahí eso es falso ella está feliz porque no se haya con el mundo ajá ajá quien se lo llevan encima ajá 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 ahora los que están para engordar ah bueno lo difícil es que la gente cuando los vienes muy gordos se los roban eso si por eso es bueno antes no se los robaban ahora si se los roban por eso la gente los mantiene amarrados amarrados es por eso porque se los roban si pues ajá de la pechuga ajá botas vos no tenes coches ahorita no tenemos pero los vendimos como esos coches los mantiene uno luego solo para criarlos ya granditos se van y compra otro para el cochero ah cuando puede cuál es el coche más caro que ha llegado a tener esta deña blanca el coche más que usted diga pucha este coche si me dejó le saqué bueno le saqué porque ni ganancias porque de todo el tiempo que lo ha estado alimentando porque la comida nada más la comida no va o sea que un marrano es para ahorrar verdad ajá es para ahorrar cabal por hacer las alcancías ya que yo te llamo verdad para guardar porque sétele si yo velo que no en algo de talrei esas cosas eran plásticas y si una me decía vana en alcancia ajá a ahí vana venda el coche es para mi mi verdad oh si pues y por el marrano pues una taniska yo se que me baja un poquito vera espero que fresca para deber de venderlo a un buen precio pero viene a costar a unos 1500 un coche no no Solamente que tenga que ápicar ca pienso como si fuera el alگo Yo el coche más caro que yo he vendido es de 1.200 1.200, ¿y qué tamaño tenía? Gran doctor Pero estaba gordo 1.200, o sea que cuesta más caro un chivo Un chivo es un becerro Para la gente que no vaya a entender esto Un chivo es un hijo de la vaca Ah, es más caro Sí, porque yo me he dado cuenta que los chivitos cuestan entre A dos mil a tres mil guetzales Y de un par de meses, de un mes, mes y medio No sé cuánto tiempo lo suelta la vaca Sí, ¿verdad? ¿Y Cristian no tiene coche en tu casa? El día te quedo, acabo de comprar dos Oh, ¿compró dos? Sí, y los voy a ir a traer Pero sí, para Dios, yo Yo sí he tenido la experiencia De la crianza de cerdos Y gracias a eso compré Mi terreno para vivir, ¿verdad vos? Ah, mira La vez pasada les enfoqué Yo más de toda la instalación De eso, pero Pero es muy bueno A la vez, ¿verdad? Ya sabiendo Llevar el proceso Ah, sí, ¿verdad? Porque Ya es como un trabajo, vamos a cuidarlo Sabiendo lo cuidarse Es muy cierto Porque uno las agarra Ya uno o dos los agarra como un ahorro De poder decir vos Tener necesidad A la alcancía le saca las fichas A los coches no le puedes vender una oreja O algo Entonces, ahí sí es un ahorro Y el coche no exige buena comida El coche se come lo que le den Las sobras Hacérselo juntos No, y a la vez Como de Tu hijo, mira ahí Con tu hijo te lo vas alimentando Ah Y la cosa es que no perdés Nada en tu casa Todo lo que sobre para el coche Sí, en cambio Es, no hay pierde Sí, vamos En cambio, si no tenés ningún tumarranito ahí Y decís vos esa tortilla Vamos a ver si la ponemos a secar Y la vendemos Sí, en cambio Así o no la regalamos Así En cambio, el coche no Con el coche no se pierde nada Pero sí vos Tienes razón Eso es lo que hace la mayoría Comprar cochitos Para que todo lo que sobre Se lo den No, lo voy a dejar en la sonda Acá Es como los pollos Si no es uno es otro Si no tengo pollos Si tengo patas Y la chiqui La chiqui tenía un coche creo yo O era la cheta Sí, teníamos coches La cheta tenía una coche Que no crecía Solo lo vendió Creció Cuidado lo muerto No No, aquí no llega No, aquí no llega Ah Oh, teníamos un coche entonces Sí, teníamos un coche Y vienes que se acostumbró Porque nosotros Siempre cuando volábamos la masa Nos dejamos en la piedra Cuando llegamos La coche está con las patas Para arriba Y comiendo la masa Se acostumbró Porque ustedes le daban masa Por eso Nosotros le dábamos masa Y yo masa le doy solo a los poes No 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 Porque si no No me alcanzaría la masa Ah, sí Se gasta Ajá ¿Quién es el que lloró Cuando vendieron un coche Que tenía en la casa? Fue la Lisset Parece que la Lisset lloró No se dieron cuenta Cuando lo vendieron Cuando llegó ya no estaba Ajá Se pusieron triste Y era el coche Que se comía la masa Y ya casi lloró Ajá Yo también Cuando vendo mis coches Es cuando no sabía Y todos los saberes Ajá Y nos comimos un pollo igual Ajá Un día teníamos un pollo Que no tenía cola Ellos le decían El pollo mono Ajá El pollo sin cola Y que si un día Pues no lo comimos Pero Verez lo vio Como a los tres días Me dijo Pues cuando vino Yo le hice al almuerzo Me dijo Pero ese no es mi pollo sin cola Me dijo No Yo le estaba Porque si era ese pollo Que nos habíamos comido Y cuando Verez regresó Como a los tres días Me dice Mamá El pollo donde está Se lo robaron Entonces me dijo No Será que mejor Que menos comimos Me dijo Ajá Ajá Como que lo sospechaba Ajá Ajá Cuando mató a los pollo Es cuando ya no están Sí La Fabiola dice Que no pueden tener coches En el stand Porque es más pequeño Y no es de ellos ¿Y la Kelly Tienen coches Ustedes Kelly? No ¿No tienen coches? No No El que coche Hace también Hace sus desastres ¿Verdad? Ajá Ese revienta Con todo Por eso él tiene en su espacio Ahí que se den gusto Lo que pasa es que No se le puede poner alambre Ajá Porque es barraco Ah Trae marranas con él Entonces por eso es que Ese marrano no puede tener alambre ¿Y qué pasa si le ponen alambre? No huele las marranas cuando viene Ah, como hicieron O las puyas Ajá Oh, mirá Ajá Y la cocha relincha fue No pasaría Y cuando te da un alambre Y vas a ver ¿Y cuánto cobra Por traer un coche Para acá Una marrana Para cargarse 100 quetzales 100 quetzales Pero no siempre se da Ajá Pero no siempre se da Poco hará que se da Cada mes A veces cada dos meses A veces pasan hasta 6 meses Y hay quienes piden un Un marranito Ah, sale más caro Por eso un marranito De dos meses y medio Vale 250 quetzales Ajá Entonces la gente no va a querer así No Ni por así O ponele de que te dicen Va, fíjese que no se va a cargar Y la vendí Tal vez tuvo sus marranos No te paguen Como dicen Va, lo comido Lo seguro Ajá A veces por abarcar mucho No abarca nada Ajá Mira, aquí compra Donde aquí está Pero así como ver Este marrana que está ahí Ya que ya se hizo un desastre Ya lo vamos a cambiar De ahí Porque para él Es incómodo Dormir ahí Vivir ahí Ya tenemos un corralito De aquel lado Oh, ahí va a ser La nueva casa Ajá Ahí lo vamos a pasar Porque en el verano Lo sacamos para afuera Porque cuesta mucho limpiar Ahora en el invierno Pues ya lo pasamos para acá Porque dormir ahí Para él es muy incómodo Porque está todo así Muy altroso Son animales pero igual Verdad A veces es más animal Uno de personas Exactamente Sí Bueno, esto ha sido La serie del bejuco Para los coches Aquí todos nos acompañaron A ir a hacer esta A traer estos bejucos Y ya Ya están prácticamente Con sus dueños Sí Entonces No sé si alguien quiere agregar más Al video Algunas palabras extras Ah, doña Blanca Mira Pues yo les agradezco muchísimo La verdad es de que Mucho joven anda por ahí Verdad A veces chamusqueando Como se dice así Verdad Las mañanas Ahí Y ustedes tomaron su tiempo Su valioso tiempo Gastaron su combustible Para traernos Esto Para traerme esto Esa hierba ¿Verdad? Para mí Yo le llamo hierbilla Esa hierbilla Aquí cuesta encontrar Cuesta encontrar Casi no Si vivimos en lo que es En la área rural Vean lo que es El monte Pero no será Esto muy cerca Ajá Entonces Yo les agradezco muchísimo A ustedes Con todo mi corazón Les digo muchas gracias Jóvenes Y que Dios los bendiga Grandemente Que Dios nos explique Sus finanzas Vaya, doña Blanquita Muchas gracias Por sus palabras Porque ya les digo Que están gastando su combustible Para ir tan lejos ¿Verdad? Ah, sí Tiempo y todo eso ¿Verdad? Entonces para mí Esto es bastante ¿Verdad? Porque yo soy Ahora mis chompipes Tengo chompipitos Tengo pollos Tiene su pequeña granja Su corral de Bueno, doña Blanca Fue un gusto En traerle esto Ya que los coches Están ahí con hambre Hay que darles A todos los que nos ven También Gracias por vernos Y aquí nos despedimos En la casa De doña Blanquita Hoy no nos encontramos A Vivi Creo que anda estudiando O anda haciendo Algún mandado Este Pero Nos vemos Hasta la próxima